La ley estatutaria de salud fundamentalmente lo que nos plantea es la salud como un derecho. En todos sus artículos lo único que nos recuerda es que bajo ningún motivo la salud de las personas puede estar por debajo de alguna otra condición. De suerte que le deja al Estado una función fundamental que es la de asumir esa responsabilidad, la de garantizar la salud a la población. Y tiene mucho que ver con el proyecto de atención primaria en salud porque se considera que la mejor forma de ejecutar esa ley estatutaria está basada precisamente en modelos de salud en donde la atención primaria sea lo fundamental. De hecho, esta ley estatutaria se une con la ley 1438 del 2011 para crear las condiciones, las condiciones que van a dejar a Colombia en una situación jurídica compatible para el desarrollo de la atención primaria en salud. El MIAST es el modelo de atención integral en salud, es la expresión pragmática de esa ley 1438 y la ley estatutaria de cómo se crea un ejemplo, por decirlo de alguna manera real, de cómo podríamos hacer posible una atención basada en esa atención primaria que cumple con todos los principios. Primero, que se le dé una atención integral a la persona, su familia y la población. En segundo lugar, nos hace un llamado para que trabajemos con otros sectores, sectores educativos, sectores de bienestar social. Entonces, es un llamado a unirnos para que logremos eso precisamente. Y un tercer aspecto es la participación de la comunidad, en donde hace un llamado para que la comunidad se autocuide, es decir, tenga unos procesos, reciba una información y una capacitación para que se pueda cuidar en salud, pero además también para ser partícipe del modelo y que se empodere y ayude a crear o a construir ese modelo que estamos anhelando y aspirando y que necesitamos en este momento. Es la forma pragmática como se debe dar la atención. ¿En qué consisten? Es algo muy sencillo. Vamos a suponer que una persona con su familia están ubicados en determinado sitio. Deberían, por principio, desarrollando el concepto de la red integral, recibir la atención cuando están enfermos y cuando están sanos, incluso por un equipo de salud que va a trabajar en una IPS que denominaremos de cuidado primario, porque es la que va a estar en contacto. Ese equipo tiene que encargarse de atenderlos cuando están enfermos, pero también ese equipo tiene que encargarse de mantenerlos sanos, de hacerles los proyectos de promoción y educación. Incluso esos equipos van a tener equipos ambulatorios que pueden, en la concepción, ir hasta los domicilios de las personas y atraerlos cuando sea menester y cuando sea necesario. Se basa en ese conocimiento que deberíamos tener. Muy bien, esa es la primera parte, pero entonces el concepto de red se crea cuando ese equipo primario en esa IPS tiene, en casos de necesidad, la posibilidad de remitir a un centro complementario, un centro de segundo, tercer nivel, en donde podrán ser atendidos por cuestiones específicas. Ya podríamos hablar ahí de la misma especialidad cuando se necesite. La Organización Mundial de la Salud prácticamente desde el 2008 sacó un documento en donde nos habla que la atención primaria en salud es la mejor estrategia para todos los servicios de ser del mundo. La especialidad fundamental desde el punto de vista de la medicina es sin duda la medicina familiar. El concepto de salud familiar es muy parecido, es decir, es impulsar la atención primaria, pero para todos los profesionales del área de la salud. La idea es que el recurso humano prestacional se capacite, comprenda qué es la atención primaria y de esa manera puedan brindar ese modelo, que es justamente la intención del diplomado, que es lo que nosotros tenemos en ese diplomado, es dar esas bases, es mostrar desde el punto de vista teórico el anhelo maravilloso que tiene la atención primaria. De ahí nuestra disposición en ese diplomado de organizarlo de una manera tal que aspiramos que todo el que se vincule a él tenga las bases suficientes para empezar a diseñar. No decimos específicamente cómo, porque cada sitio va a tenerse que hacer de una manera particular, de acuerdo a las condiciones y circunstancias que se tengan, pero ese es el anhelo y esa es la aspiración. ¡Gracias!